Por eso, ni en tu parte de lo que tu tienes Tu de rato no, tu los tienes De lo que me voy a callar Pero ya no me creo, como te dices la peluca Ya no llevo peluca Oye, le gusta insultar Ay, te han hecho daño Ay, te han hecho daño ¡No! No, no!